Buenas tardes, muchas gracias a todos los seguidores acá por estar con nosotros en una edición más de su programa Más que Salud Aquí en su señal de Cabletica y Radio Puerto Hoy tenemos un tema muy importante para lo que es la víspera de Semana Santa, es el tema de alimentación saludable Tenemos a nuestra invitada, la doctora Dori Chávez, nutricionista del área de salud San Rafael Es importante que ustedes la conozcan y que nos pongan mucha atención en este tema que es tan importante durante las épocas de Semana Santa Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes Buenas tardes, doctor Bando Un placer, un gusto para mí estar con usted esta tarde tan bonita de verano aquí en Punta Arenas Compartiendo un ratito, discutiendo aspectos importantes como siempre Me encanta siempre que yo hago estos programas con usted porque no es la primera vez Ya hemos tenido la oportunidad de grabar anteriormente a través de radio y ahora agradecerle por aceptar nuestra invitación el día de hoy Es importante siempre cuando vamos a iniciar los programas siempre hablamos un poquito de la situación actual de COVID De lo que es dentro de lo que es la provincia de Punta Arenas Porque nosotros hacemos este programa desde el distrito primero y le llevamos la información a todas las personas que nos siguen Porque es importante que ellos sepan que no solo existe ahorita el tema de COVID Hay otras enfermedades respiratorias que también se están presentando Tuberculosis La semana tras anterior se celebró el día mundial de la tuberculosis Y es una enfermedad que las personas consideran que ya está erradicada y no Hay casos de tuberculosis en el país, existe la normativa, ¿verdad? Y lo que se quiere es erradicar la enfermedad como tal Nosotros como área de salud, según la población que tenemos adscrita Debemos diagnosticar un caso por año y en este año ya se hizo el diagnóstico Es una paciente que está en control y está en seguimiento porque es un tratamiento estrictamente supervisado Por todo el equipo de la Comisión Local de Vigilancia Epidemiológica Es un caso especial, por lo tanto el tratamiento de esta paciente es un poquito diferente Es un tratamiento que se va por seis meses Entonces tiene que ser estrictamente supervisado para que no haya un fracaso en el tratamiento O que no haya una arrecadía, ¿verdad? Debe haber una adherencia terapéutica Exactamente Además de eso, gracias a las medidas Los casos de COVID venían disminuyendo Pero en la última semana aumentaron un poco los casos ¿Qué queremos decir con esto? Que ahora que se aproxima la Semana Santa Que por favor, ¿verdad? No se lo tomen a la ligera Que lo disfruten como tiene que ser Como una semana de reencontrarse con Dios, ¿verdad? Que no solamente debe ser fiesta Y de continuar con las medidas de higiene El Área de Salud San Rafael Tiene en este momento 27 casos activos de COVID Aquí tengo unos datos que es importante compartirlos El Área de Salud San Rafael Ha tomado 7.612 muestras Desde que arrancó la pandemia Hace dos años Se han descartado 6.320 casos Se han confirmado 1.292 pacientes Como les decía, tenemos 27 casos activos 1.265 pacientes recuperados Y lamentablemente 10 fallecidos Como ustedes saben Esto es una lotería Como yo siempre les comento Hay personas que tienen muchos factores de riesgo Que gracias a la vacunación Han salido confirmados con COVID Y no se han complicado Ahora, antes de la vacunación Habían pacientes que no tenían factores de riesgo Y salían confirmados Y se complicaban Entonces Esto es un llamado de atención Para que Por favor, ahora que viene la Semana Santa Tomen las medidas Higiénicas No las olviden El distanciamiento El uso de mascarillas Si no van a compartir Entre burbujas sociales Que no estén vacunadas O sea, la idea es Abrir Que se haga la apertura del comercio Pero con las medidas Correctas Además de eso Se presentaron Dos casos de malaria En lo que era La zona de Kepos Causos Casos De autóctonos No fueron casos Importados Entonces Hay que pensar en malaria Zika En embarazadas Nosotros en nuestra área de salud No tenemos casos de Zika En embarazadas Gracias a Dios Como ustedes saben El Zika Produce Que Los bebés cuando nacen Nacen con La cabecita más pequeña Entonces aquí es importante Lo que es El repelente El uso del repelente Hay casos de dengue Hay casos de chikungunya Y Han aumentado los casos De enfermedades Diarréicas agudas Entonces A Lavarnos bien las manos Es muy 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 importante Lo que es el lavado de manos Es lo primordial Y Este Una vez Siempre que hacemos esta introducción Continuamos con lo que es el tema como tal Siempre me gustan estos temas de nutrición Porque Traemos estas ¿Cómo se llaman estas cositas? Modelos de alimentos Modelos de alimentación Y Doña Doris Nos traía Mucha información Mucha información Con respecto a lo que es Primeramente un poquito de historia ¿Verdad? De la Semana Santa en Costa Rica De la celebración de la Semana Santa en Costa Rica Entonces tal vez si nos hablas un poquito de De esto Sí doctor Pues en realidad La Cuaresma y la Semana Santa es un tiempo de reflexión De penitencia De renovación Y Que se llama Sabores y aromas de la mesa tica en Semana Santa Y De lo más interesante Es que La primera Semana Santa en Costa Rica Se realizó aquí Cerquita de nosotros En el Golfo de Nicoya En Isla Chira Nunca me lo hubiera imaginado Fue la Semana Santa Del 16 al 25 de marzo De 1526 Una expedición Que viajaba de Panamá a Nicaragua Se encontró Durante este periodo Que coincidía con la Semana Santa Cerca de Chira Y ahí celebraron la Semana Santa La ceremonia religiosa Estuvo a cargo del sacerdote Diego de Escobar Y pues inicia Ahí esta Mezcla De Alimentación Es un Tamizaje gastronómico Entre Entre las costumbres De los españoles Y las costumbres De los costarricenses Que ahí fueron empezando A mezclarse Y generar Los alimentos O la tradición alimentaria Que tenemos en Costa Rica Durante la Semana Santa Eso le iba a comentar Que según lo que nos menciona Para el año De 1526 ¿Verdad? Como ustedes saben Según la historia El primer viaje De Cristóbal Colón Es en 1492 Si no me equivoco Si pero no a Costa Rica No a Costa Rica Pero es ahí donde se da El mestizaje ¿Verdad? Donde se da El encuentro de culturas Y era lo que usted nos comentaba De La parte gastronómica ¿Verdad? Donde se da esta mezcla De sabores De ahí el artículo ¿Verdad? Mestizaje gastronómico Para estos años Donde se da Ese viaje De Panamá A Nicaragua Curiosamente Que pasen por la isla de Chira Porque tienen que darle La vueltita Para llegar a la isla de Chira ¿Verdad? Porque si viajan Por el lado del océano Curiosamente Ahora Atando Caos Que se haya celebrado Ahí Es bastante interesante Es bastante interesante El dato Las comidas Como tal En Semana Santa Los productos ¿Verdad? Lo que vamos leyendo Ahí disponibles ¿Cuáles eran? O sea ¿Qué teníamos Para En aquellos años? Bueno En aquellos años Y en los actuales Porque Durante Semana Santa Según la costumbre De los españoles Y de Otras culturas Pero relacionadas Con la religión católica Era no comer carne Durante Los viernes de cuaresma Y durante La Semana Santa Entonces Por supuesto Que se comía pescado Productos del mar Camarones Mariscos Los españoles Traían El bacalao seco Salado Porque era la forma De Poderlo Transportar Por tantísimo tiempo En 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 los Barcos ¿Verdad? O en Las Pinta La Niña La Santa María Y no sé Cuáles otros Que pudieron Haber llegado Ya a Costa Rica Probablemente No eran ellos Esas ¿Verdad? Pero Traían el pescado Seco Salado Y al llegar Y al llegar a Costa Rica Se hace una mezcla De sabores Dulces Ácidos Salados Amargos Con la utilización De productos disponibles ¿Qué tenemos nosotros En Costa Rica? Para consumir Que no sea carne Una gran variedad De vegetales Sobre todo Durante la época En que se celebra Semana Santa Que es el Verano fuerte Ya casi Acercándose Al inicio Del invierno Pues hay Flor de Itavo Hojas de Chicasquil En algunas Zonas del país Hay palmito Flores de Diferentes Especies Flores de Poró Que ya no se Consumen Pero durante Mucho tiempo Se consumieron Entonces Los guisos Los avases De hojas Flores Palmito Y Tavo Son muy Consumidos Durante las épocas De Semana Santa Recordemos que Durante la Semana Santa Se dejaba se dejaba Se dejaba de trabajar Es una época De recogimiento Es un tiempo Para dedicarse A la oración Para meditar Para meditar Para participar De las actividades Religiosas 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 Y por lo tanto Había que preparar Las comidas Con anticipación Porque durante Los días santos No se cocinaba Por eso Hay que buscar Otras opciones Existen Existen muchas Creencias Alrededor De lo que es La Semana Santa Con respecto A A ciertas cosas Que uno Tal vez Hacía de niño Que le decían Que no eran correctas Es muy importante Ahí Que lo vamos a ir Introduciendo En el tema Lo que es La alimentación Correcta Los tiempos Las porciones Y de que No debemos hacer ¿Verdad? Que lo comentábamos Antes de iniciar El programa Por ejemplo Los pacientes Diabéticos En relación Al ayuno En relación Al ayuno ¿Verdad? Sí Eso es La La En la Medular Del programa De hoy Nos comentabas Que En ese encuentro De culturas Y mestizaje Gastronómico Habían alimentos Que traían Los españoles O los conquistadores Y del lado Nuestro Habían alimentos ¿Verdad? Como la flor Dita O ¿Qué otros Nos comentabas? Chicasquil Chicasquil Flores de poró Ajá Eh Los guisos Los guisos Y El maíz Y El chiverre El cacao Entonces Se aprovecha El maíz Para hacer Biscochos Para hacer Empanaditas Y entonces Rellenarlas Con esas mieles Que se preparan También durante Esta época ¿Verdad? Eh Miel de marañón Miel de mango Miel de papaya Miel de jocote Miel de chiverre Miel de piña Miel de mango Miel de mango Sí Y todo esto Algunos de estos Son más comunes Para rellenar Las empanaditas De semana santa Que como Se tenía que preparar Con anticipación Porque durante La semana santa No se cocinaba Había que elaborar Ahí muchos alimentos En grandes cantidades Y que pudieran Mantenerse Durante las Para el consumo Durante la semana santa Y conservarse Por eso también Se preparan Encurtidos Y otro tipo De alimentos Perfecto En conserva Vamos a ir A un corte Para que Nos explique más Sobre las conservas ¿Verdad? Y ya Eh Ir hablando De lo que son Los pacientes de riesgo ¿Verdad? De como deben de cuidarse Con respecto a su Realimentación Durante la semana santa Volvemos a su programa Más que salud Buenas tardes Amigos seguidores De Radio Puerto TV Y su canal de Youtube La cordial invitación Para este próximo sábado A las 5 de la tarde A un nuevo programa De Hablemos de Caballos Y más Los esperamos Volviendo a su programa Más que salud En un primer segmento Hablamos de lo que era La situación actual De COVID En el área de salud San Rafael Teníamos a nuestra invitada El día de hoy La doctora Ori Chávez Nutricionista Del área de salud Eh Estábamos muy agradecidos Por tenerla acá Y El tema que presentábamos Era Alimentación Saludable Durante la época De semana santa Hablábamos un poquitito De historia Que curiosamente Eh La primera vez Que se celebró Se celebró La semana santa En Costa Rica Fue en 1526 En la isla de Chira En una embarcación Que iba de Panamá Nicaragua Que la primera ceremonia Religiosa La hacía El cura Escobar Si no me equivoco ¿Verdad? Sí El sacerdote Diego Escobar Fue el que hizo La primera ceremonia Religiosa en Costa Rica Ajá En una semana santa Exacto Y que De esta celebración Entonces Ellos Traían Verdad Sus Comidas tradicionales Españolas Dentro de esas Comentábamos La dulcería La panadería Y esto se mezcló Con las tradiciones Nuestras Acá teníamos Las mieles Las conservas ¿Qué otras ¿Qué otras cositas Teníamos? El maíz El maíz Para elaborar Biscochos Pan casero Diferentes Preparaciones Eh Bueno ya El pan es con harina Que esa si la trajeron La traían ellos ¿Verdad? Porque nosotros No tenemos No teníamos La harina de trigo Como producto autóctono ¿Verdad? El maíz Si era Era nuestro Es nuestro Todavía Sigue siendo Lastimosamente Se ha disminuido Mucho el consumo Pero deberíamos rescatar Esas tradiciones Comentabas también Que ellos traen El bacalao seco Salado Bacalao seco Salado Entonces durante Muchos años Todavía en épocas Recientes No sé si todavía Se consume Pero hace pocos años Era muy común Conseguir El pescado seco Si se podía Bacalao Si no pues El pescado seco Salado Para preparar Las sopas Durante Semana Santa Mariscos Y me imagino Que traían mucho vino Que es muy tradicional ¿Verdad? Que esto también Hay que tener Mucho cuidado Ahora que se acerca A la época De Semana Santa Porque Si no nos cuidamos Las enfermedades crónicas Como hipertensión Como diabetes Como la hiperuricemia Que es el ácido úrico elevado El colesterol Los triglicerios Nos podemos descompensar Y la idea Es En la Semana Santa Una época De meditación No de fiesta Como muchos La tomamos ¿Verdad? De descansar De trabajar Incluso Mucha gente Trabaja Durante esta época Entonces Aquí es importante Preguntarnos ¿Es conveniente El ayuno? Doctora Vea Yo pienso Que las personas Adultas mayores Ya están exoneradas Del ayuno No deben ayunar Las personas Con diabetes No deben ayunar Esto puede causarle Descompensación Seria Su salud Y Dios No quiere eso ¿Verdad? Dios quiere que Este templo Nuestro O este cuerpo Nuestro Que es templo Del Espíritu Santo Este En las mejores Condiciones de salud Así que Si Alguna de las prácticas Nos va A deteriorar Nuestra salud No debemos Realizarlas Usted sabe que A mí una vez Para los que practican La religión católica Haciendo yo La confirma La profesora La confirma Me dijo Una vez Que tenía un examen Tenía un examen Y no pudiera una clase De confirmación Y me quedó muy grabado Que uno no podía cambiar Un Dios Por otro Dios Entonces lo que usted Comenta Que en este caso Las personas Con enfermedades crónicas Ya digamos No deberían De ayunar ¿Verdad? Ya que Dios No nos va ¿Verdad? En eso no interviene Digamos Entonces la recomendación Acá es Es seguirlo Como dice La doctora Chávez Porque se pueden complicar ¿Verdad? Pueden sufrir Hipoglicemias Que es la principal causa Por ejemplo En los pacientes diabéticos No pensaríamos tanto Que se eleve el azúcar Sino más bien Que la primera complicación De los pacientes diabéticos Es que Una hipoglicemia Una hipoglicemia ¿Verdad? Entonces ¿Qué es la recomendación Acá? Ahora que En esta época Hay Tantas comidas ricas Y sabrosas ¿Qué sería ahí? Sí Vea El primer mandamiento De la Ley de Dios Dice Amar a Dios Y a tu prójimo Como a ti mismo Y yo Soy mi prójimo Entonces tengo que empezar Por amarme yo Si alguna práctica Religiosa Me va a llevar A un problema De salud Que incluso Compromete la vida Pues No es momento Podemos hacerlo La penitencia De otra manera Podemos Hacer oración Podemos Dar De lo que tenemos A otras personas Que menos tienen Y Abstenernos De Ayunar Es importantísimo Los tiempos De comida Tenemos que Realizar Comidas Cada tres horas O máximo Cada cuatro horas Si nos estamos Levantando Muy temprano Tipo seis de la mañana Que desayunamos A las nueve La merienda A las doce El almuerzo A las tres De la tarde A las tres De la tarde La merienda Si la Seis Siete Por ahí ¿Verdad? Entre tres Y cuatro Tiempos de comidas No Perdón Entre tres Y cuatro horas Entre cada Tiempo de comida No No deberían ser No deberían ser Menos de tres Ni tampoco Más de cuatro Si la persona Con diabetes Se inyecta insulina Durante la noche Entonces tiene que hacer Una sexta Sexto tiempo de comida O una merienda Nocturna Si estamos en semana santa Y nos vamos a levantar Más tarde Porque no vamos a ir A trabajar Y desayunamos A las nueve Pues no hacemos La merienda De media mañana Porque estaríamos Desayunando A media mañana Almorzamos A mediodía Hacemos la merienda De la tarde La cena Y si nos vamos a acostar Un poco más tarde Entonces hacemos Una merienda nocturna ¿Esta merienda ¿Qué sería? Esa merienda Idealmente sería fruta Fruta Podría ser yogur Podría ser leche Podría ser una tortillita Con algún pedacito De queso O huevo Podríamos Bueno ¿Qué vamos a hacer Con las mieles? Preguntaba usted Hace un ratito ¿Verdad? Que son tan ricas Y que hay tantísima variedad Durante esta época ¿Verdad? Como decíamos antes Miel de marañón Miel de papaya Miel de chiverre Miel de piña Miel de mango Miel de jocote O sea De todos Se nos ocurre Es curioso Porque a los pacientes Hipertensos Les encanta la sal Los pacientes Con diabetes Les encanta La azúcar El cuerpo se los pide Los pacientes Con colesterol Y chelicierios La grasa Les encanta Los chicharros O les encanta El pan ¿Verdad? Es como Entonces Ahí es importante Que las personas Que nos siguen Que padecen De esta enfermedad Sepan que La recomendación Es hacer Es hacer 5 a 6 tiempos Al día ¿Cierto? De comida 5 a 6 tiempos De comida Con espaciamiento Cada 3 horas O máximo Cada 4 horas Porque lo que sucede Porque lo que sucede En muchas ocasiones Que nos consultan Los pacientes Cuando los historiamos Es que Hacen solamente 3 tiempos Lo que nos dicen Es que el cuerpo No les pide Sino que hacen Un desayuno Muy fuerte Un almuerzo Muy fuerte Y una cena Muy fuerte Pasan lapsos De incluso Hasta 6 horas En la cual No hacen Esta merienda Hasta donde yo Tengo entendido Esto hace que Más bien El metabolismo Se ponga lento Es así Si Además de que Se pierde el control Y entonces Del apetito ¿Verdad? Se pierde el control Del apetito Y necesitamos Más cantidad De comida De la que necesitamos En Los tiempos Principales De alimentación Desayunar Moderadamente Hasta quedar Satisfechos No hasta quedar Llenos O llenas ¿Por qué? Porque a las 3 horas Voy a volver a comer Me voy a comer Una merienda Que me va a dar La energía Para las próximas 3 horas Mientras llega El almuerzo Que idealmente Sea fruta ¿Verdad? Que idealmente Sea fruta Aunque puede ser Alguna En caso De no tener Fruta Porque Tenemos que Considerar También Que hay Muchas personas Que no tienen Acceso A alimentos Como frutas Y vegetales Pero que En realidad Tenemos que hacer Como un análisis Si realmente No tengo Recursos Para comprar La fruta Pero tal vez El vecino Se le están Cayendo En el patio Los mangos O los marañones Y entonces ¿Por qué no Pedirlos O hacer un intercambio? ¿Verdad? O a veces Pensamos No tenemos Dinero Para la fruta Pero si Tenemos dinero Para un fresquito Embotellado Que es mucho Más caro Y mucho menos Saludable Entonces ahí es Donde tenemos Que poner Como en una Balanza ¿Verdad? Que es En qué estamos Gastando Nuestros escasos Recursos Económicos Yo podría contar Muchas anécdotas De eso Usted sabe De pacientes Que yo me he encontrado Diabéticos Con una botellita De Coca-Cola Y un pastel De papa A media mañana Cuando bien Podrían hacer Una merienda Con fruta Como usted lo menciona Hace poco Me dijo Una paciente Que No se comía Un banano A media mañana Porque El médico O la médica Le había dicho Que el banano Tiene mucha azúcar Entonces Ella se compraba Un Fresco De botella Para sustituir La fruta En En la merienda Pero es que Un banano Tiene azúcar Igual que tiene El mango La piña La papaya Pero no se va a comer Una mano de banano Se va a comer Un banano Entonces En ese sentido Pues No va a elevar Los niveles de azúcar Tanto como si se comiera Toda la racima O varios bananos Entonces La recomendación Con respecto al ayuno Es que no deberían De hacer ayuno Ni las personas Adultas mayores Ni las personas Con diabetes La recomendación Digamos Nos decía Si hay algo muy importante Que muchas veces No le explica A uno A los pacientes Nosotros que estamos En contacto directo Con Ahorita que estamos Enfocados Con las personas Diabéticas Es que si se levantan Que si no se levantan Tan temprano Y hacen el desayuno A media mañana Que hagan Antes de acostarse Otro tiempo De alimentación Esto Porque es importante Muchas veces Las personas Que usan insulina NPH Lechosa La dosis Que se aplica En la noche Como esto De acción lenta Va a hacer Efecto Durante la madrugada Y durante la mañana Entonces Este último Tiempo De comida Va a hacer Que sus niveles ¿Verdad? De azúcar Bajen A los requerimientos A los requerimientos Que ellos Necesitan A las metas Que ellos necesitan Llegar ¿Por qué? Porque si nos colocamos Este medicamento Y no hacemos El tiempo De alimentación Podríamos provocar Durante la madrugada O la mañana Que haya una hipoglicemia Es muy frecuente Es muy frecuente Que se inyectan La insulina De la noche Y no hacen merienda O que se inyectan La insulina Con la cena No antes de acostarse Entonces También hacen Una hipoglicemia Porque se inyectan La insulina Seis de la tarde Más o menos Y el efecto máximo Lo está haciendo A las Dos, tres De la mañana Exacto Pero si se inyectan La insulina Lechosa ¿Verdad? Que es la que es lenta A las diez de la noche Se comen Una merienda El efecto máximo Lo va a hacer Con el desayuno Exacto Y la recomendación Es colocarse La insulina Antes de la Alimentación ¿Cierto? Si En el caso Bueno Todas las insulinas Se aplican Antes De las comidas Pero en el caso De la Insulina Lechosa De la noche No se aplica Antes de la cena Sino Antes de la merienda Nocturna Hay un detalle Importante También Porque A veces Los pacientes No tienen Un control Adecuado A la hora De ponerse La dosis Respectiva De insulina Que también Pasa Con el tratamiento Oral Cuando tienen Indicación De metformina O glibenclamida O glicacida Que se la toman Antes de comer Después de comer O sea No tienen ahí Entonces ahí Por ejemplo La primera línea De tratamiento En las guías De la caja Lo que hablan Es de metformina Las dosis máximas Son 5 metforminas Al día 4 glibenclamidas Al día Los pacientes Abultos mayores Se puede indicar Glicacida Cuando ya no se logran Las metas Con este tratamiento Es ahí cuando Hay que insulinizar Al paciente Entonces Cuando tienen Tratamiento Metformina La recomendación Es que tomen El tratamiento Antes de comer O después de comer Durante Durante La comida Yo siempre le digo A mis pacientes Se sirven El platito Con el pinto El huevo Ponen a la par El cafecito Y ponen En la orilla Del plato La metformina Empiezan a comer Cuando van Por la mitad Se toman La metformina Y siguen comiendo Es durante Las comidas Para que no se les olvide La metformina Y la alimentación Son como una parejita De novios Siempre de la mano Siempre juntos No puede ir La metformina Por un lado Y la alimentación Por el otro O sea que va Decorando el plato Van En la orilla El plato Perfecto Exactamente Vamos a ir a un corte Y volvemos a su programa Más que salud No te perdas Todos los lunes A partir de las 8 de la noche De Tour TV Por las plataformas De Cabletica Y por Radiopuerto TV Y recuerden Vámonos de Tour Continuamos en su programa Más que salud En un primer segmento Hablamos de la situación actual Con respecto a la pandemia COVID-19 En un segundo segmento Ya introducimos el tema Que era alimentación Durante la época De Semana Santa Hablamos Puntos importantes Por ejemplo Hablábamos de Las tradiciones De Con respecto Al tratamiento Pacientes Insulino Dependientes No insulino Dependientes Cómo deben de tomarse El tratamiento Cómo deben de aplicarse El tratamiento Y Un punto importante Las personas Que son diabéticas Que nos siguen Hacíamos la recomendación De Que la metformina Tiene que ir de la mano Con alimentación Cómo fue el ejemplo Que usted me dio Era como un casado O como qué O como un noviazgo Como una pareja de novios Que siempre andan de la mano Ajá Exacto Coloca la pastilla En la orilla del plato Entonces Empieza a comer Y cuando va por la mitad Se toma La pastilla Va la porción de pinto Va la porción de queso Va el huevo Y va la metformina Exactamente Igual con el almuerzo Igual con la cena Si se la mandan Tres veces al día Si se la mandan dos veces Sería con el desayuno Y con la cena Cierto O con el tiempo de comida Que consuma un poquito más Un poquito más Presumen durante la semana santa Que usted mencionaba anteriormente ¿Qué sería lo indicado? A la hora de preparar el alimento Y la porción Para uno Cuando vaya después al control En la cita de control No llegue con un descontrol Qué buena esa Cierto Entonces ¿Cómo serían entonces Esas porciones? Esa Preparación Para desayunar Siempre vamos a utilizar Alguna harina Algún alimento De origen animal Ok La mejor opción Siempre va a ser El gallo pinto Si en semana santa No vamos a comer Gallo pinto Porque hicimos Tamal mudo Pues entonces Aprovechemos Y el tamal mudo Pongámosle Bastante frijoles Recuerden que frijoles Lentejas Garbanzos Que son los que llamamos Leguminosas Son sumamente importantes En la alimentación De todos los costarricenses Pero sobre todo En las personas con diabetes Porque La fibra O el pellejito Que tienen los frijoles Retrasa La conversión De harina Azúcar Todas las harinas Se van a convertir En azúcar Después del proceso De la digestión Entonces si aumentamos El consumo De leguminosas Frijoles Es lo más Común O más práctico Pues podemos Enlentecer Ese proceso digestivo Y que el azúcar Llegue a la sangre Despacito Sin hacer un pico De glicemia O azúcar elevado Exactamente Como la canción Despacito Entonces el gallo pinto Que lleve más cantidad De frijoles Frijoles Un pinto bien pintado Con bastantes frijoles Si vamos a hacer Tamal mudo Para Semana Santa Entonces Algunas personas Hacen el tamal mudo Solo con la masa Arreglada Pero pongámosle En el centro Frijoles Pongamos en el centro Del tamal mudo Vegetales Todos los vegetales Que ustedes puedan Pueden hacer unos Picadillitos Con mostaza O picadillitos Con diferentes Vegetales Vainica Zanahoria Y agregarlos Dentro del tamal mudo Para mejorar La calidad De Esa alimentación Recuerden Si toman La glibenclamida O glicacida Se toma Antes 20 minutos Antes O 30 minutos Antes De Las comidas Si se lo mandaron Tres veces al día 20 o 30 minutos Antes del desayuno 20 o 30 minutos Antes del almuerzo 20 o 30 minutos Antes de la cena Aunque no hayan pasado 8 horas Porque hace poco Un paciente Preguntaba Pero es que Dice En la indicación Que es cada 8 horas Entonces Espera 8 horas Y se la toma Pero no hay alimento Ahí Ni está Previo Al alimento Entonces No importa Si no han pasado Las 8 horas Si no han pasado 6 Si apenas han pasado 4 Si se levanta Tarde Desayuna A las 8 Antes de las 8 Se toma la glibenclamida Ok Y almuerza A las 12 y media A las 12 12 y 10 Se toma la glibenclamida O la glicacida A la que le corresponda 20 minutos antes Si Exactamente Ok Volvamos al asunto De la alimentación En Semana Santa Usualmente Se hacen Encurtidos Bueno Lo ideal sería Prepararlos ¿Verdad? Porque Comprados Pues traen Su buena cantidad De preservantes Pero podemos Aprovechar Los vegetales Que tenemos En época En cosecha Vainicas Zanahorias Que no están Tan caras Depende del precio La coliflor La brócoli Cualquiera El pepino Zanahorias Zanahorias Si Están A muy buen precio Le pueden agregar Pepino Le pueden agregar Muchos otros vegetales Para hacer el encurtido La conserva Porque es tradición En Semana Santa Que no se hacen Ensaladas O que mucha gente No prepara ensaladas Sino que nada más Saca el encurtido De la refri Y lo consume Esa es una fuente De vegetales Que ya tiene Preparada con anterioridad O lo escabeche El atún Con los vegetales ¿Verdad? Aprovechar Ay se me van a caer Los huevos El atún Con los vegetales O si van a consumir Pescado Mariscos Aprovechar de ponerles También Bastantes vegetales El huevo Es un alimento Fuente proteína De muy alto valor biológico Y de bajo costo Bueno por lo menos Hasta hace unos días Era de bajo costo No sé que tanto Habrá subido ahorita Que se puede aprovechar También para mezclar Con vegetales Palmito Flor de itabo Ajá Y ahí tenemos Más vegetales Y tenemos El aporte De proteína Buena calidad Entonces en una primera En un primer tiempo Hablábamos del Que yo pinto Bien pintado ¿Verdad? Sí Me mencionabas Que llevara Su porción De proteína Ajá Cierto que en este caso Entonces teníamos Puede ser el huevo Puede ser huevo Puede ser queso Ajá Que es lo más frecuente ¿Verdad? Disminuyendo o evitando Los embutidos Que son muy altos En sodio Y muy altos En grasa Con lo sabroso Que son ¿Verdad? Pero son altísimos En sodio Y en grasa Sí Porque toda la mayoría Son fritos Todo es A atarse A acostumbrarse Ningún chorizo Light No existe Es que el que tiene Menos grasa Siempre tiene mucho sodio Ok Porque es una forma De preservar Entiendo En una merienda Entonces Esto podríamos Hacerla con fruta Podríamos hacerla Con fruta El almuerzo Que sería un tercer tiempo Aquí igual La recomendación Sería igual Las porciones igual De carbohidratos Proteína Que me mencionaba Atún Y vegetales Que en este caso Sería un encurtido ¿Verdad? Un encurtido Un picadillo Un guiso Un picadillo De palmito Un picadillo De muchos vegetales Que es un picadillo De chicasquil Podemos aprovechar Un picadillo De mostaza Podemos Los que viven En el campo Y tienen posibilidades De usar Las flores De algunos Vegetales De algunos árboles Incluso Que son comestibles Podemos aprovechar Todo eso Podemos buscar Recomendaciones En nuestros abuelos Nuestros abuelas Nuestros tíos Tías Que cocinaban Muy saludable Utilizaban muchos vegetales Que ya no No consumimos ¿Verdad? Que botan las hojas De rábano Botan las hojas De remolacha Cuando tienen un altísimo Aporte de vitamina A Por ejemplo Volver a rescatar eso Y aprovechar Esta semana santa Para incluir Vegetales En diferentes preparaciones En guisos En picadillos Recordar que Con las mieles Hay que tener cuidado Porque si hacemos Merienda con fruta La fruta Tiene por lo general Fructuosa ¿Cierto? Entonces si Hacemos una Nos damos un gustito Con las mieles Que hay en diferentes Grandes variedades ¿Verdad? Ahí que sería La recomendación Vea yo les voy a Recomendar algo Porque la verdad Es que son ricas Y la verdad Es que en semana santa ¿Quién no le regala Uno una conserva De marañón Una jocotada Una miel de mango Riquísimo Mire Ya hasta que se le hizo La boca agua Al doctor Joando Disminuya entonces La cantidad de harina Por ejemplo En el almuerzo Si se va a comer De harina Estamos hablando De arroz Arroz Pan Pastas Pan Pastas Repostería Repostería Además de harina Es azúcar No eso Eso quitémoslo Ahorita en semana santa Porque vamos a poner Una mielcita por ahí Entonces vamos a ver Porque los carbohidratos Se vuelven azúcar ¿Cierto? Siempre Ajá Entonces ¿Qué va a pasar? Si usted se va a comer Dos cucharones de arroz Más un cucharón de frijoles Y además quiere comerse la miel Entonces cómase uno de arroz Uno de frijoles Y tres cucharaditas de miel Qué importante Y lo come despacio Para que lo saboree Y sienta que comió Más de lo que realmente comió Si acostumbra comer Más arroz que frijoles Vaya haciendo el cambio Intente comer más frijoles que arroz Eso ayuda también Si quiere hacerse una merienda Hasta la digestión ¿Verdad? Claro que sí Por supuesto Si quiere una merienda Con una miel Una conserva ¿Empanaditas de chiverre no? También se puede hacer merienda También se puede Hacemos lo mismo con las harinas Hacen la empanadita de chiverre Más pequeña O la empanadita de piña O empanadita de qué Muchas mielcitas Que le ponen en el centro A las empanaditas ¿Qué es lo mismo? Nutella Le estoy diciendo el nombre Sí Podemos aprovechar Y hacer las empanaditas pequeñas Ponerle poca cantidad de miel En el centro Para que podamos comernos Con el cafecito de la tarde Una o dos empanaditas Sin que esto nos eleve Gran cantidad El nivel de azúcar en sangre Prohibido los gaseosos ¿Cierto? Bueno Prohibido prohibir Porque cuando a uno le dicen Prohibido Más ganas le dan de consumir eso En realidad la recomendación es Evite Evite tanto como sea posible Si puede Ese evitar Llegar a eliminar Sería excelente Excelente No es tradicional Tomar gaseosos En semana santa Yo sé que hay mucha gente Que lo hace Y lo hace En cualquier época del año Y con mucha regularidad Pero los gaseosos No son parte De la alimentación autóctona De la semana santa Ya eso es algo Que se trajo después Pero en semana santa Comemos Picadillo de palmito Con huevo Con atún Comemos Todo con moderación Flor de itabo Comemos Picadillos de diferentes Hojas Y vegetales Comemos Encurtidos Que esos encurtidos Como les decía Los podemos preparar Nosotros No necesariamente Tenemos que Que comprarlos Podemos hacer El escabeche Mezclar El atún O el atún De trozo ¿Verdad? Con Con diferentes Vegetales Y muchos vegetales Salpicón también Salpicón Con atún Que es una fuente De proteína Y muy importante Evitar Siento yo Que la semana santa Se acostumbra mucho A consumir mariscos Si se come mucho camarón En grandes cantidades Mucho pulpo En grandes cantidades Esto hace también Que haya un aumento En los niveles De colesterol Lo que pasa Es que generalmente Es como de Un par de días Y no es algo Que se consuma Con regularidad Bueno A menos que tengan Opción De De tener disponibles Grandes cantidades De camarones O mariscos Pero generalmente En las familias Tradicionales Es como Un gustito Un gustito Y Y no es algo Tan frecuente Que eso Perfectamente Lo podemos comer Incluso Que se acostumbra ¿Verdad? Que Muchas personas Salen A pasear Hay un aumento En el consumo De bebidas Alcohólicas Recuerden Que el alcohol También hace Que Las personas Que tengan Ácido úrico Elevado Tengan crisis De gota Enfermedad Tofasia Entonces Hay acúmulo De ácido úrico Se forman cristales Y esto Puede desencadenar Si hay consumo Elevado De bebidas Alcohólicas Que hay crisis De dolor Con respecto A la enfermedad De gota Que esto va También eleva Los triglicéridos También eleva Los triglicéridos El alcohol Se convierte En azúcar Entonces También eleva Los triglicéridos Lo ideal Sería no consumir Bebidas alcohólicas Pero si lo van a hacer Prohibido Prohibir Digo Una o dos Exacto Exacto Y no es que si Este fin de semana No se tomaron Una o dos No es que las van a acumular No Para que el fin de semana Se tomen seis o ocho Entonces No son acumulativas Con este mensaje Nos vamos a un corte Y volvemos a su programa Más que salud Buenas tardes Amigos seguidores De Radio Puerto TV Y su canal de YouTube La cordial invitación Para este próximo sábado A las cinco de la tarde A un nuevo programa De Hablemos de Caballos Y más Los esperamos Continuando en su programa Más que salud Con nuestra invitada La doctora Dori Chávez Hablábamos en el segmento anterior De las recomendaciones Y de que es lo que se debe hacer En caso de que nos demos un gustito Con alguna miel Como son grandes cantidades de azúcar Entonces debemos disminuir Lo que son las harinas Los carbohidratos En español En español El arroz El pan ¿Qué otra cosita Eran harinas? Tortillas Pastas Tortillas Pan Repostería Que además de la repostería Además de la harina Tiene el azúcar Y la grasa Pero en realidad Los carbohidratos No están solo en las harinas Están también en las frutas En la leche Y en el yogur Pero los necesitamos Necesitamos que nuestro cuerpo Entre en carbohidratos Cada tres o cuatro horas De lo contrario Vamos a hacer una hipoglicemia Si no consumimos O una hiperglicemia Si consumimos en exceso Por eso a mí me encanta El refrán que decían Nuestros abuelos Ni tan cerca Que queme al santo Ni tan lejos Que no le alumbre No podemos irnos A los extremos Tenemos que mantener Un equilibrio Entonces Si en Semana Santa Se quiere dar Un gustito de la miel Pues disminuye Un poquito la harina La harina Ok O se lo come En una merienda Pero que sea Esa miel Sea a base De alguna fruta Para que tenga Algo de fibra No es lo mismo Comerse tres cucharaditas De azúcar Que comerse Tres cucharaditas De azúcar Pero Conjuntamente Con El jocote Por ejemplo Que tiene tanta fibra O el marañón Que tiene tanta fibra Aunque ahí está El azúcar Va a absorberse Un poco más lento Por la cantidad De fibra que tiene Se lo va a comer Despacio Y lo va a disfrutar Y sabe que esa es su merienda Pero entonces No se va a comer La empanadita De chiver Porque ya se comió Es como un intercambio Es como una negociación Perfecto Nos comentaba Doctora también Que Las rosquillitas La cantidad de Grasa La cantidad de aceite Que tengan Es importante ¿Cierto? Las rosquillitas Generalmente No se hacen Con aceite ¿Cómo se hacen? Las rosquillitas Generalmente Se hacen con natilla Se hacen Con Algunos con manteca Con margarina Con leche agria La leche agria Es una muy buena opción Si la hemos quitado La nata ¿Verdad? Si la hemos quitado La natilla Pero muchas veces Les gusta O nos gusta Que esté tan crujiente Que entre más Crunch Haga Más grasa Tiene Entonces tratemos De moderar Un poquito La cantidad De grasa Que tienen Las rosquillas Y que tienen Los bizcochos De Semana Santa Un poquito menos Aunque no nos queden Tan tostaditas Tal vez Pero un poquito Menos de grasa O las dejan En el horno A fuego lento Para que se Se tuesten Un poquito Por el calor Lento Y explicábamos Lo de las bebidas Alcohólicas Que aumentan Los niveles De triglicerios Y ácido úrico ¿Verdad? Si Además de todos Los problemas sociales Que conlleva El consumo excesivo De bebidas Alcohólicas ¿Verdad? Recordemos que La Semana Santa Es una época Para compartir En familia Para aprovechar Los días libres Para descansar Compartir en familia Hacer oración Asistir a las actividades Religiosas En caso de que Así lo Lo consideren De que Practiquen una religión Que Que pongan en práctica Las actividades Religiosas Y No para hacer fiestas Para hacer fiestas Otros momentos Para compartir Para salir Podría hacer también Pero Con moderación Todo con moderación Perfecto Es una semana De renovación Reflexión Penitencia Como Lo tenías ahí En el Análisis Que nos hiciste ¿Verdad? Incluso reflexión Reflexión De nosotros mismos Y nosotras mismas ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos Comportando? ¿Cómo estamos cuidando Este cuerpo Templo del Espíritu Santo? Perfecto Entonces Este Es el tema Que traíamos Usted Siempre En los programas Que hacemos A la introducción Presentamos ¿Verdad? Al Invitado especial Hablamos un poquito De la historia De De su formación Entonces esta vez Vamos a hacer una excepción Y lo vamos a hacer En este momento La doctora Doris Trabaja en El área de salud San Rafael ¿Desde hace cuánto tiempo ya? En el área de salud San Rafael De Punta Arenas Desde enero del 2013 Nueve años Nueve años Pero anteriormente Estuve Diecinueve años En el área de salud De Barranca Y anteriormente Seis meses En el hospital Monseñor Sanabria Entonces yo ya tengo Veintiocho años Y medio Gracias a Dios De elaborar Para la institución Más noble De Costa Rica Caja Costarricense De Seguro Social Orgullosa De trabajar Para la caja Y En el servicio De nutrición También brinda Apoyo A otros programas En el área de salud San Rafael Tal vez Si nos mencionas Rápidamente Los programas Tal vez Que involucran Enfermedades crónicas Si En el área de salud San Rafael Trabajamos Lo que es la consulta Individual La consulta grupal Que está específicamente Para personas Con enfermedades crónicas Diabetes Que es lo que le llamamos PINEC 1 Riesgo cardiovascular O prediabetes Hipertensión Dislipidemias Que es lo que le llamamos PINEC 2 Programa de intervención Nutricional en enfermedades crónicas Pero la categoría 1 Para diabetes La categoría 2 Para otras Enfermedades Que tienen un riesgo Cardiovascular Estamos valorando Los miércoles En la mañana Lo tengo destinado Para las valoraciones Individuales Para posteriormente Ingresar a los grupos Las personas Que se mantienen En los grupos Y que Ponen en práctica Las recomendaciones Obtienen resultados Maravillosos Sobre todo Con todo lo que es La parte bioquímica Verdad Los resultados De exámenes De laboratorio Que se benefician Muchísimo También trabajamos La parte de promoción De la salud Con la comisión De promoción De la salud Donde también está Trabajo social Psicología Terapia física Odontología Y nutrición Trabajo Como parte Del programa De atención Integral Al adolescente O PAYA Que también Tratamos de abordar Esa población Problemas de obesidad ¿Verdad? En PAYA Hay de todo ¿Verdad? Se aborda Al adolescente Con sus problemas De alimentación Sea por exceso O deficiencia Porque durante Pandemia Pues Ha habido Desórdenes No solamente De trastornos Del sueño Sino que también Han habido Trastornos De alimentación Y muchos Otros problemillas Por ahí Yo siento que quizá Los adolescentes Han sido De los más afectados Porque esa parte De socialización Tan importante No la han tenido Y eso ha podido Puede ser Que haya conllevado A otros problemas ¿Qué más trabajamos? A ver ¿Qué me Me recuerdo Ahorita PAYPAM Programa de atención Integral A las personas Adultas Mayores También Población Muy importante Y que tenemos En Punta Arenas El 14% De nuestra población Es adulta mayor Así que Pues en todas Las etapas De la vida Porque nunca Es tarde Cuando la dicha Es buena ¿Verdad? Siempre es Bueno hacer cambios Que beneficien Nuestra salud Y que nos den No solamente Más Años de vida Sino más vida A los años Orienda De Esparza Sí Garrovera Garrovera Sí Si deseas mandar Algún saludito Compañeros del trabajo Familiares Sí claro Por supuesto A todas Las personas Que nos están Escuchando Y que nos están Viendo Un agradecimiento Muy especial Agradecerle pues A Dios Por la oportunidad De haberme Desarrollado Y desempeñado En una carrera Tan linda Porque esto es Lo que me gusta Realmente Esto es lo que amo Yo Entré a la Universidad De Costa Rica En 1985 Con la intención De estudiar Microbiología Llegué hasta Química analítica Y ahí me di cuenta Que eso no era lo mío Me pasé a nutrición Estoy feliz De haberme cambiado Un agradecimiento A mis padres Bueno mi papá Ya en el cielo Que me dieron La oportunidad Y a mi familia Actual Que me entiende Cuando me atraso Perfecto Gracias Muchas gracias Por acompañarnos Hoy De corazón Dale gracias a Dios Por tenernos acá Con salud A mi familia Mis hermanos Mis hermanas Mis sobrinos Mis sobrinas Mi papá Que está en el cielo También Y a mi novia Y a Ariani Que me acompañan Todos los días En los momentos Buenos Y en los momentos Malos Muchas gracias Por seguirnos acá En su programa Más que Salud Y nos vemos En el próximo programa ¡Gracias!